buenos días qué guapo te ves con tus maqui ya se ve pero es que estamos filmando blog más y se tiene que filmar todos los días mezclar hazle la sopita para que no se nos primero quiero sacarle un poquito de la grasa no ve pero con con la sopera es más fácil claro ahí ese sopera es deeper buenos días miren estas caras esto es lo más real que van a ver en los moras pero ayer fue una noche que hernán no me dejó quieren ver mi cama quieren ver mi cama miren dónde dormí estoy subiendo blog más hernan yo te vi que tú estabas respirando y me fui porque tampoco ya veo cómo es la cosa eso cuando lo dice que en las buenas y las malas son las buenas bueno hernán está enfermo y le agarrado una tosedera noche menos más o sea yo te lo juro que yo me paraba y lo veía y yo como este hombre sigue dormido yo no entendía porque estaba muriendo y yo de que no 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 y yo aparte estoy con cólico de tmi pero con cólico me sentía mal no aguantaba yo dije no me voy me saqué mi mi hiripad mi cosito del ca del calor y me acosté a dormir acá afuera porque no podía dormir escucha ver tanto ser de aquí afuera entonces este no quitamos la cama de abajo no la tengo preparada pero sí o sea es que a esa hora al yo me pasé como a las tres casi cuatro de la mañana creo que me lo has hecho entonces no dormí nada bien a cada rato me despertaba parte como que el sillón es muy cómodo pues pero no hay lo peor de todo de que hay esta sopa es bueno entonces como él como el chef está enfermo yo 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 soy experta en pedir comida expert y entonces pedí de local foods miren pedimos de este pozo litó que es buenísimo ve pero eso se le pone encima uno y uno no es nada que cambia la cuchara eso es el cilantro para la comida y pedimos también un sándwiches con papitas quieres cafecito para separarte un poco en un vaso ahorita no bueno si viven en houston o hay un loco food donde ustedes el pozo lo que tienen a mí me gusta mucho que rico te quedó esto recién terminado de trabajar y literalmente estado así todo el día que vergüenza vamos a mañana me acaba de confirmar que viene la señal estaba arreglando algunas serings de la cámara porque me di cuenta viendo los blogs que como que se mueve mucho bueno yo la muevo yo la muevo mucho pero le está arreglando la estabilización si algo le moví no sé si la arregle o que pero él estaba tratando de mover la estabilización para que no se mueva tanto pero no sé si es que funcione y vamos a abrir algunos paqueticos que llegaron acá a les decía de que la señora que viene a limpiar la casa que me ayuda a limpiar la casa viene mañana entonces este quiero recoger tinta para la inversora hernán siempre se me burla porque me dice de que yo soy la única persona que limpia para que venga la señora de limpieza limpia limpiar pero no sé no no tengo explicación no es de que limpio limpio pero si me gusta recoger para que ya pueda limpiar bien si es que tiene sentido no sé si tiene sentido pero bueno entonces me gusta levantar todas las cosas tener todo organizado para que ella sí pueda simplemente limpiar y no tener que estar moviendo y perdiendo tiempo como que en mover mis cosas ah miren pedí este este aceite que mi suegra me recomendó yo lo pedí en amazon sé que hay como pedir de la página de ellos pero vamos a ver dice que es buenísimo es de doterra y se llama digest zen y es para el estómago y así que no vamos a ver qué tal ya llegaron las en qué sé qué es esto uy y creo que ya abrí mal son los hooks para poner las guinaldas afuera los citas pero justamente y ahorita que termine de trabajar se fue la luz entonces otro día que no vamos a poder poner los pedí negros por lo que la puerta es negra y pedí este set que vienen de todos estos tamaños de una vez para tener también ya pedí las luces vamos a ver si es que si es que eso llegue y de una vez hacemos esto el fin de semana llegó mi orden de jura ya les he mostrado estos pero son mis aromatizantes que pido para la casa y en viernes negro se pusieron con un poquito más de descuento de lo regular entonces aproveché y pedí este nuevo aromatizante que tenía muy buenos reviews yo no lo he pedido antes me winter no ar pedí cuatro porque siempre pongo el mismo olor en los cuartos tengo diferentes dolores pero aquí afuera en la sala tengo el mismo olor para que todos huelan igual aproveché a pedir otro de estos para qué cuarto fue que pedí estos son los diffusers voy comprando los de poquito en poquito porque si les había mencionado antes que son un poquito más caros pero entonces lo que se haces pones del aroma aquí y de hilos lo que me encanta es que los manejas con el celular entonces tengo mi aplicación ya les he mencionado esto pero por si acaso por si no miren este era el que tenía primero el frazier por aquí en toda la casa y huele increíble huele a navidad pero éste está agotado entonces éste pedí el que les acabo de mostrar así que aquí tengo todos los plugins y los voy conectando y los voy manejando de acá entonces ya voy a tener eso para que toda la casa huela aunque será que los dejo para navidad y éste lo pedí para el carro estos son los vials que vienen en el carro el carro es como un circulito y le pones este lo insertas y de ahí lee el código y suelta el olor cuando estás manejando cuando paras del carro se apaga solito como que siente el está conectado con movimiento entonces como que cuando el carro se mueve se prende y huele rico y cuando el carro se apaga lo se apaga también entonces pedí el mismo olor para el carro bueno súper recomendado si quieren que su casa huela rico y como les digo si quieren comiencen si es una inversión pero me parece que vale la pena pero comiencen con uno o sea pidan uno para su oficina o para su cuarto o para el baño de huéspedes me encanta tener en el baño de huéspedes porque cuando la gente viene y huele siempre lo prendo con el celular la gente viene y me dice que qué tienes en el baño y yo esta cosita de acá entonces también es muy buen regalo si es que le quieres regalar a alguien esto de navidad está bastante cool a mí me encantaría que me regalen esto de hecho me ahorraría mucho dinero ok y por último a pedir justo ahorita que hernán se fue al cuarto es que el pobre de hernán se siente malísimo entonces ha pasado todo el día como tratando de que tiene fiebre así que bueno el pobre está tratando de sobrevivir a pedir estos cojines rojos y justo ahorita que él se fue al cuarto perdón no lo voy a ir a molestar les pondré mañana para la cama vamos a ver qué tal quedan se sienten cool pero vamos a ver cómo se ven y según eso son grandes son cuadrados y según eso me quedo con ellos o si no los devuelvo porque pedí tres bueno cuatro porque vienen en set de dos a en amazon así que vamos a ver se ven rojos o se ven naranjas no yo creo que sí rojo no déjenme ver si llegó algo más mientras yo no puedo creer que o sea que me vea así esto es de los blogs más reales que que filmado que vergüenza pero bueno he pasado trabajando aquí todo el día quería ver si es que incluso forraba algunos de los regalos pero no sé no quiero hacer desastre para cuando venga mañana la horita vamos a ver voy a recoger aquí la basura que dice 3 2 1 listo ok les voy a mostrar cómo ya que estamos en esto cómo funcionan estas cositas lo estaba haciendo y dije bueno blog más estaba por acá poniendo el de él entonces miren aquí está el aparatito y aquí nos dice insert fragrance vials así que lo que vamos a hacer es primero es que aquí tiene un código de barras listo y de ahí te dice en qué es porque si quieres poner de diferentes dolores puedes poner diferentes dolores o sea uno de un lado y el otro del otro entonces es muy importante que pongas el que escaneas del lado que es y simplemente sigues aquí el dibujito entonces como van a ver ramos lo metemos y listo y pones continuo yo solamente le voy a poner una no le voy a poner las dos porque ahorita no tengo otra la vamos a tapar y listo aquí dice difícil complete entonces vamos y ahora vamos a cambiar el resto así vienen vamos a quitar así vienen los paquetitos entonces no sacas de acá le quitas la tapita y van adentro sin la tapita entonces tenemos solo voy a cambiar los de aquí afuera por ahora porque los de adentro todavía los de los baños y cuartos todavía tienen es que rico que huele ok entonces acabamos acá afuera tengo cuatro como para más o menos de abarcar todo el área por lo que es tan grande entonces trato de tener ahorita acabamos de poner el que estaba ahí en el comedor y ahorita vamos al de la cocina entonces vamos a quitar tenía este lo sacamos miren ya casi ya no hay esto también huele muy rico pero como les dije estaba agotado entonces nos vamos acá a la cocina y ya no lo lee porque ya lo saqué vamos a poner a freguen fregreens scan listo don tapamos y listo new fragrance in kitchen ok por ahora le vamos a dar stop y ahí se apaga también puedes controlar la luz si quieres aquí le puedes poner por ejemplo timer en si quieres que solamente esté prendido por 15 minutos por una hora por dos horas aquí lo vas controlando y también hay como cambiarle la luz déjenme les muestro que también ayuda como para luz de noche y cualquiera creer esto por si acaso no es propaganda yo compro todos estos ya quisiera trabajar con ellos porque en realidad son medio caros y mejor si me mandarían pero no yo pago por todos estos por ahora a ver ojalá algún día aquí está la luz miren este cosito aquí le puedes prender la luz entonces le puedes poner turn on así que en la noche también pueden seguir si es el del el del corredor lo tengo prendido y puedes hasta escoger el color de la luz pero a mí me gustan así blancos miren o sea por ejemplo ahorita en navidad puedo ponerle rojo o verde ok dejémosle verde por ahora listo entonces ahora tengo que botar esto pero vamos a cambiar los otros dos ok el siguiente está acá en la otra esquina y vamos a hacer lo mismo aquí tengo este todavía era el de y esto no se preocupen es cuando los pongo súper fuertes que a veces mancha pero se los puede limpiar ah pero no lo voy a quitar este es de pumpkin lo tenía para otoño pero ahorita los que tengo prendidos son los de navidad entonces sacamos vamos a ver fast nook ahí sabe miren que aquí está el de pumpkin y por último el de la entrada que es donde comenzamos aquí igual solo tengo uno que ya no hay nada vamos a irnos a entre y así es como cambiamos los dolores ahora sí voy a comenzar a recoger para que mañana se pueda limpiar todo bien y mientras tanto miren lo que estoy viendo quien se acuerda de full house me encantan los shows antiguos por eso vivo viendo friends pero desde que murió matthew perry estoy un poquito como tomándome un break porque me da mucha pena verlo en el show y comencé a ver full house y 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 cuando lavo en el es del food disposal el destructor de alimentos esta cosa la tengo que botar Porque no puedo volverlo a utilizar en los platos Entonces siempre lo hago cuando la señora viene a limpiar Así que cada dos semanas reemplazo esto Sé que hay cómo limpiarla en el microondas Pero no Entre lo que sí sé hacer es la meto en el lavador de platos O sea, cada noche la meto ahí para que se desinfecte Y ya cada dos semanas la reemplazo Y tengo extras acá Sacamos una nueva Y meto a lavar todos los racks y todo eso Para que también todo eso se desinfecte Miren, este es el rack que les mostré en el... No sé en qué bloco, pero ya que la ropa que lavo a mano y seco al aire está seca Se puede doblar Y así me deja este espacio libre y no está el tubito ahí Entonces, I love it La compré por Amazon Ok, voy a ir a guardar esta ropa pero no sé si Hernán está dormido Entonces las voy a dejar acá y ya regreso El pobre Hernán se siente súper mal Y me siento mal que no puedo estar... Bueno, le llevé medicina Dice que ni siquiera quiere comer No tiene ni hambre Así que, bueno, no sé si mañana... Veamos cómo sigue mañana Estaba pensando cómo voy a hacer con la señora de limpieza Porque que lo deje descansar entonces O será que le pueda arreglar la casita de huéspedes para que él se acueste ahí No sé Pero bueno, al final si es que quiere descansar y que no limpia el cuarto de nosotros Ni modo, yo lo puedo limpiar No hay problema Quiero darme un baño de tina hoy Aprovechar, hacer como un self-care day Pero voy a terminar de recoger acá Entonces, voy a aprovechar y voy a planchar estos Es que, ya sé, yo soy demasiado... No sé, medio rara en esto Pero miren estos individuales que tengo Son hermosos de Navidad Pero cuando los utilizo y los meto a lavar Se quedan todos arrugados Pero me encantan Entonces los voy a planchar Y solamente tengo seis, creo Así que voy a hacer eso No sé si les he mostrado Tenemos el planchador Cuando hicimos la remodelación del cuarto de lavado Puse el planchador aquí adentro Entonces, miren Se ala Y se abre Y incluso Nosotros aquí por el diseño de esto No lo podemos girar Pero también gira O sea, si es que ustedes tienen espacio Porque esto lo que hice Es el señor de... Yo compré Esto en Amazon El planchador Y el señor que nos hizo los gabinetes Lo instaló Y le hizo un cajoncito para él Entonces Por... Para no hacerles la historia Larguísima Más larga Debido a la conexión Que está acá De la lavadora y la secadora Este cajón Tenía que... No podíamos cambiar el... No... No había espacio para el planchador acá Porque obviamente yo le dije Pongámosla acá para que se pueda girar Pero no había como hacer eso Entonces dije Bueno, ni modo Que quede aquí Y no se puede girar Y en realidad No... O sea, no lo necesito Girando Pero sí sería bueno Tener la opción Pero les súper recomiendo Si es que están haciendo Alguna remodelación Porque así Él está escondido ahí Bueno, se cierra, ¿no? Él está escondido ahí Y no se... Y no se ve Y no tiene... No ocupa espacio Y es buenísimo Entonces Les dejo el link Es de Amazon Y me encanta Así que voy a planchar rapidito esto Ok, creo que aquí en esta área Ya está todo recogido Y fuera del camino Para que el agua pueda limpiar Este de aquí Vamos a colgarlo ahorita Lo quiero poner en el baño Ya les voy a mostrar la idea que tengo Ojalá me sirva Si no que necesito como una cuerdita Y iba a poner acá El diffuser Que les había comentado Que tengo para ayudarles A mis puras A los que pusimos ahorita Ahí tengo que quitar la escalera también Ok, este de acá Sorry si es que invento Ven todos mis videos Y les repito Pero Voy a tomar agua Tomo agua del grifo No tiene que ser Bueno No sé si será mejor Si es purificada Pero yo utilizo agua del grifo Y Utilizo este diffuser de acá Durante la noche Porque Como les digo Los Pura Son un poquito más caros Entonces Hago como que Suplemento con esto Entonces Lo voy a llenar de agua Hasta la línea máxima Esto Utilizo esta fragancia de aquí Porque es Navideña Pero si no es Sé utilizar la Santal Que es la de Regular Le pongo como un chorrito Creo que le pongo de más En realidad Porque se supone Que son unas gotitas Me gusta ponerlo en verde Por lo que es Navidad Si no lo sé Dejar en blanco Y Dejo corriendo Eso toda la noche Para ayudarles A mis aromatizantes O Difum Ay Siempre se me olvida la palabra Pero bueno Para ayudarlos A estos Y ya Estos Lo que hago Es los prendo En la mañana Ok Ahora sí Vámonos a mi Oficina Ay Llegaron más paquetes De Amazon Y quería Será que los abrimos De una vez Creo que son las luces Que ordené Para Para afuera Déjenme abro rapidito Ok Un haul Rapidito Miren Ya me llegaron Las otras Que les había mencionado En el anterior vlog Estas son redonditas Para hacer mi Árbol De bebidas Así que bueno Las voy a dejar acá Para lavarlas Y ya pedí Otros hooks Se acuerdan que les había dicho Que estos rojitos No me gustaban Ya pedí unos que sean Creo que son grises O blancos Extensiones Para la idea Que les dije Que quiero poner Afuera Luces Pedí estos ganchos Que no sé Si es que van a funcionar Pero se supone Que se extienden Hasta dos pulgadas Que fue lo que Medí El otro día Vamos a ver Cómo nos va Porque Se puede poner El cable Por aquí O por acá Pero también Me he llegado Las luces Que quiero poner En la puerta De afuera Si vieron El vlog anterior Ya saben A lo que me refiero Aproveché Y las pedí Negras Si vieron También ese vlog Puse en el patio Las verdes Pero encontré Estas en Amazon Negras Porque la puerta Es negra El portón Es negro Y acá están Los foquitos Entonces Dependiendo de cómo Está el clima Porque ha estado Medio feo Podemos hacer esto En el vlog De mañana Pero ya tengo Todos los instrumentos Necesarios Porque necesito Las luces El cable Las extensiones Y los clips Y también pedí Estos bits Que los había pedido El anterior año Para hacer un arreglo De navidad Los volví a pedir Porque quiero probar Otra vez A ver si es que Decoro la mesa Con estos Entonces Ya con estos proyectos Ya sé que les he dicho Varias veces Pero yo creo que Con estos proyectos Ya quedamos listos Para hacerles El tour de la casa Cuando ya terminemos Eso Ok Ahora sí Vámonos a mi oficina Miren A esto es lo que me refiero No necesariamente Está sucia Mi oficina Pero sí Tengo que mover Cosas Para que Pueda limpiar Polvos Pasar O sea Porque ¿Quién puede limpiar En este desastre? Entonces Voy a aprovechar Y voy a recoger Todo Separar las cosas Que me tocan devolver Y Listo A ver si tenemos Un tiempito Para Darme Un baño De tina Listo Ya quedó Un poquito más decente Todo esto Para mañana limpiar Y Siento que mi cuerpo Necesita Un baño De tina Así que aunque sea Un poquito tarde Y mañana me toca Pararme temprano Porque La señora que limpia Llega a eso De las 5 y 46 A las 6 de la mañana Entonces Tengo que despertarme Temprano Pero I need A ver Así que Les voy a mostrar Cómo Cómo preparo Mi Tina Y Culminamos el día Ha sido Como vieron Un día de lo más aburrido Ni siquiera Bueno He salido de la casa A botar basura Y Agarrar paquetes Pero del resto No hemos salido Como Hernán también Se está sintiendo un poquito mal Así que vamos a entrar Calladito Porque Ahorita entré Y tiene la tele prendida Porque a él le gusta dormirse Con el ruido Pero ya está dormido Entonces Me voy a llevar mi agua Voy a ver el vlog Más que Se va a publicar mañana Mientras Me pego mi baño Hola Les saludo La Karol Rejuvenecida Pasé metida En la tina Como por dos horas Fue Delicioso Me hago un Utilizo la Azúcar De Doctor Teals La misma Y me hago una Exfoliación Se dice Exfoliación en todo el cuerpo Me rasuro Me acuesto Veo una película Es de lo más rico Y de lo más relajante Lo que sí no hice Fue lavarme el cabello Porque Acostarme con el cabello Mojado Muy de noche Después me da dolor de cabeza Entonces Voy a tomar ventaja Y les voy a mostrar Como Me pongo mi mascarilla Me duermo con ella Y mañana me lavo el cabello Entonces Siempre aprovecho Como esas transiciones Cuando me voy a dormir O cuando Este Me hago como una colita baja Como les había mencionado El otro día Aquí tengo dos de mis favoritas Súper recomendadas Esta De Moroccan Oil Ya creo que me toca pedir más Porque ya casi Si me Ya casi no tengo Me encanta Que es Es buenísima Para leave in mask Y este Grape Seed oil Que lo compro En Amazon Y este O sea Miren cuánto se me ha gastado Y lo utilizo demasiado Este más que nada Lo concentro En las puntas Y la pomadita En el resto del cabello También los mezclo O sea En realidad Los dos Son súper buenos Lo que hago Es Si no que dejé Mi gorrito En el cuarto Pero Estoy así Todo como para no hacerle ruido A hermana Se despertó un rato Pero de ahí se volvió a dormir Ok Me cepillo el cabello Le quito cualquier tipo De nudo Y comenzamos Con la que es Para Las de la raíz Hasta como la mitad Que es esta Agarro Bastante Es que yo si tengo Bastante cabello Entonces miren Y me la comienzo a aplicar Ahí le van sintiendo Con la mano Donde falta Entonces me voy Voy a voltear la cabeza Y me voy a poner Ay no Se me va a acabar la batería Justo ahorita Por favor No Estas cosas me pasan Solo a mi Ok Me quedé con la cabeza Volteada Y bueno Pero les tenía que mostrar Pues ya comencé A mostrarles esto Ok Ya estoy con Ahí yo creo que se ve Como todo el cabello Se nota que tengo producto Ok Ahora vamos a tomar El aceite Y lo vamos a aplicar De mitad A puntas Bastantito igual Esto si no huele muy bien Pero Mañana el cabello Si Ah Mañana les puedo mostrar Como me seco el cabello Con la Dyson Para que vean Lo rapidito que es Lo van a empapar Como les digo Hasta que sientan Que el producto Está en todo el cabello Tienen que estar Como mojadito De los productos Miren Ahí Más o menos se ve Ok Y ahora sí Yo me lo amarro En un moño Lo más alto Que pueda Para que no me moleste Cuando duermo O sea Porque Como me volteo Si está muy abajo Me comienza a molestar Aquí arriba Me adapto Y Me pongo Un Un gorrito de baño Con los que Con los que se utilizan Para que no se te moje El cabello Más que nada Para que no se te ponga El producto En toda la cama Hay veces que agarro Y lanzo Una Una toalla También Pero si no Lo que hago es Al siguiente día Lavo las sábanas Y ya Así que Y mañana Les muestro Lo brillosito Que quede el cabello Hay otro producto Que también me encanta Dejen Les muestro De una vez Este También lo pido Por Amazon Pero este Es como una tinta No es tinte De cabello Pero lo que hace Es compras Tu color de cabello Y le da como Le saca Como un brillo Al cabello Es súper bueno También Pero sí Te mancha O sea Te tienes que poner guantes Y aplicarlo Y lo tienes que lavar Inmediatamente Pero si algún día Tienes como que Algún evento Y quieres que el cabello Este como Resalta tu color natural Esa es la mejor manera De explicarlo Quieres que Que eso Ese resultado Este Tienen una gama Gigante de colores Entonces puedes encontrar Tu color También lo compro En Amazon Así que bueno Ok Esas son mis recomendaciones De cabello Ahora sí Voy a subir Los clips De este vlog Y con ustedes Nos vemos mañana Besos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!